Hola, ¿qué tal? Me llamo Paloma y te doy la bienvenida a nuestra segunda entrega de Vocaboo Learning. En el vídeo de hoy te voy a dejar siete palabrillas que tienen que ver con las partes principales de una casa para que empieces a saber también cómo se llama cada cuarto, cada habitación y además te van a venir muy bien para practicar con el verbo to be que vimos en las primeras lecciones del curso básico de inglés desde cero. No olvides repetirlas después de mí, te las digo primero en inglés y después te doy su traducción en español. Así que practica, practica y practica. Vamos a ver cuáles son esas siete estancias o siete partes de la casa. HON Recibidor HON Mark is in the hall Kitchen Cocina Kitchen Larry goes to the kitchen DINING ROOM DINING ROOM Comedor DINING ROOM DINING ROOM They have lunch in the DINING ROOM DINING ROOM DINING ROOM Salón DINING ROOM DINING ROOM Ken is in the living room DINING 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 ROOM They go to the garage Garden Jardín Garden They are in the garden Very good Now repeat after me Muy bien Ahora repite conmigo Hall Recibidor Hall Mark is in the hall Kitchen Cocina Kitchen Larry goes to the kitchen Dining room Comedor Dining room They have lunch in the dining room Living room Salon Living room Ken is in the living room Bedroom Bedroom Dormitorio Bedroom Sally is in the bathroom 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 Paul is in the bathroom Garage Garage Garaje Garage They go to the garage They go to the garage Garden Jardín Garden They are in the garden They are in the bathroom They are in the bathroom They are in the bathroom You do Y ya sabes que aquí en el canal hay un curso de inglés desde cero para que aprendas a hablar inglés con muy buena base gramatical, pasito a paso, a tu ritmo, gratuito, desde donde tú quieras. Bueno, todos son ventajas, así que no sé a qué esperas para suscribirte. Te espero en la próxima entrega de Vocabule Learning y espero que tengas un buen día. ¡Hasta pronto!